Nos hemos sumado a la campaña Bolivia Lee, hemos hecho una donación de varias revistas para que justamente estas revistas vayan a las bibliotecas comunitarias que organiza y está instalando el Ministerio de Educación con esta campaña de promover la lectura. En Bolivia existe la campaña Bolivia Lee, que consiste en recaudar libros para crear nuevas bibliotecas en municipios, provincias y en todos los departamentos. Este año se han recaudado más de 162 libros. La revista Bolivia quiere unirse y en esta ocasión vamos a hacer entrega de 200 revistas. Muchísimas gracias, agradecerles por la donación y decirles que estos libros, bueno, generalmente las poblaciones que son más pobres, los municipios del campo, de las familias más humildes con la lectura o no tenemos los medios necesarios para poder llegar con lo que es la lectura o no tenemos libros, bibliotecas y eso generalmente se va todo para esos municipios que están alejados de la ciudad. Y vamos a ver, volviendo el corazón y vamos a encontrar un mundo más allá de la imaginación.